Buenos días. Hace un rato escuchábamos a Sabrina, entrevistada por Ariel y Jalad, que el 5 de marzo fue atacada una militante de hijos a la que le entraron a la casa, la golpearon, la amenazaron de muerte, abusaron de ella y firmaron Viva la Libertad, carajo. Ese día todos pensamos que había vuelto el horror en un gobierno que reivindica a la dictadura habían vuelto a actuar como en la dictadura, con una persona como Sabrina, muy relacionada, una de las protagonistas, por ser parte de hijos, de los movimientos de derechos humanos. Ayer, esa multitudinaria marcha nos demostró que no, que no volvió el horror. Esa multitudinaria marcha nos alejó del horror. Toda esa gente fue a decir, nunca más, a decir, no pasarán. Ayer supimos, o ayer dimos un paso, para que no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a haber más sabrinas, para que no vuelva a haber más desaparecidos. Para que la derecha no se adueñe de este país por las malas. Para muchos la democracia es natural, pero estamos muy lejos de ser un país con democracia naturalizada. La verdad es que la democracia nace plenamente en 1912 con el voto obligatorio, secreto, universal. Y ya en 1930 cae, recibe el primer golpe de Estado. Y es de 1930 a 1945 que llega Perón. Vivimos la década infame, con represión, con fraude electoral. Es decir, no había una verdadera democracia. Está Perón de 1945 a 1955. Y nos quedamos otra vez sin democracia. Y pasamos por todo un periodo en donde el peronismo, el partido mayoritario, estaba proscripto. No vivíamos en democracia. Y el resto de los partidos que accedían al poder eran interrumpidos por golpe de Estado todo el tiempo. ¿Por qué ahora, hace tantos años, que vivimos en democracia? Por el horror de esa dictadura. Porque los argentinos, en 1985, con el juicio de las juntas, fuimos testigos. Escuchamos los testimonios de los secuestrados, de los torturados, de los familiares, de los desaparecidos, de los asesinados. De las mujeres violadas. Y ese horror hizo que no quedara en ese momento un argentino que fuera capaz de reivindicar esa dictadura. Todos los argentinos dijimos nunca más. Durante la dictadura había gente que no sabía. Había gente que sabía, pero que lo dejaba pasar porque no era consciente del horror. Y había gente que sí sabía. Y era parte. Pero cuando escuchamos los testimonios, no quedó un argentino que fuera capaz de decir en público que estaba a favor de esa dictadura. Bueno, desde que ganó mi ley, y mucho más desde que atacaron a Sabrina, empezamos a pensar que la memoria había cedido. Que el horror podía volver. Bueno, lo que ocurrió ayer es que le dijimos no, no pasarán. Nunca más. Fue tan contundente esa manifestación. Mayor aún que la del 2x1. La más grande que hubo en la historia. Fueron muchos argentinos que habían dejado de ir hace unos años porque se habían relajado, porque se habían pensado que ya la democracia era natural. Y ayer fueron. Ayer ejercimos la memoria. Ayer fuimos patentes, ganadores, triunfales. Ayer ganamos lo que queremos la democracia, lo que queremos la paz. Los que le decimos a los violentos, a los que abusan de parte de mi ley, que no pasarán. Ayer fue un día importantísimo, porque la población en las calles, porque la pelea se gana en las calles, no en las redes. Los quiero ver en la calle a los de las redes. La pelea se gana en la calle. La política se hace en la calle. Los golpes y los no pasarán se hacen en la calle. Y ayer en la calle ganó la democracia. Tremendo día. Los felicito. Estoy orgulloso de este pueblo. Que ayer salió a decir, nunca más.